¡Simplemente increíble! Es la palabra que se puede decir de este nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super sin duda alguna. Además de traernos nuevos misterios por resolver en la franquicia y que nos hace esperar con más ansia el próximo capítulo 53, también nos deja claro que la saga de Moro, la nueva idea de la mente de Akira Toriyama, y de la mano de Toyotaro se podría convertir en una saga increíble, incluso, como una de las mejores de toda la historia de la franquicia. La llegada de Vegeta al planeta Yadrat, y su claro aprendizaje hacia lo que se le conoce como el control del espíritu, además del regreso al protagonismo de los guerreros Z. Y por supuesto, lo que ha llamado más la atención de este episodio y no se puede dejar pasar, pues desde su aparición, Merus siempre había generado muchas dudas sobre su poder, tanto que hasta el mismo Vegeta podía darse cuenta que Merus no era un simple soldado de la patrulla galáctica. Un soldado que pese a no ser muy fuerte, físicamente ha sido capaz de mostrar una velocidad increíble, mucho mayor a la de cualquier ser común y corriente en el universo, inclusive capaz de contrarrestar no solo a Goku y Vegeta, sino también de poder enfrentar a Moro y lograr neutralizarlo por un momento. Acciones que incluidas con sus primeros combates con Goku en Super Saiyajin 3 nos dejarían en claro que él podría tener algo más allá del mundo mortal, tal como una técnica muy conocida por todos, una técnica de los mismos dioses. Y ahora con lo mostrado en el capítulo número 52 del manga, se ha revelado que Merus a pesar de no contar con el Ultra Instinto, por sus palabras, Merus conocería las bases y las técnicas para poder dominar por completo la doctrina egoísta. Algo simplemente increíble, y que ahora Goku pondrá en prueba finalmente. Y ahora, en su entrenamiento junto a Goku en la habitación del tiempo hecha en China, las teorías sobre quién es o qué es Merus no se han hecho esperar. Si bien el gran conocimiento sobre tanto que es, y cómo lograr obtener y dominar el Migaten o Goku ya han sorprendido a muchos, la duda del por qué lo sabe es lo que más interesa para todos, pues el Ultra Instinto, una técnica creada por los mismos ángeles para la enseñanza hacia sus discípulos, los dioses de la destrucción es un secreto que sólo las divinidades conocen como vimos en el torneo de poder. Una técnica tan compleja que sólo los dioses pueden dominar, pero que en este caso, Goku ha logrado despertar, y ahora es trabajo de Merus ayudar para que Kakaroto logre perfeccionarla tal y como Whis lo hizo. Esto nos dejaría con la duda. ¿Merus es un ángel? Una teoría que ha sonado por todas partes sobre el origen de Merus, pues el conocimiento del Ultra Instinto podría llevar a que Merus sería un ángel de algún universo eliminado por Xenosama, alguno de los seis universos existentes mencionados por el mismo Whis. Diferentes diseños de personajes habían salido a la luz ya hace un tiempo atrás, diseños los cuales contenían a lo que serían diferentes ángeles, ya sean diseños desechados para los doce ángeles activos en Dragon Ball Super, o tal vez, diseños de otros ángeles no mostrados, tales como los ángeles inactivos de los seis universos inexistentes. De los cuales, Merus por qué no sería uno de ellos según algunas teorías. Si bien, la idea de que el mejor soldado de la patrulla galáctica podría ser algún ángel caído de otro universo toma fuerza, pues al igual que los ángeles y su gran conocimiento sobre el Ultra Instinto no deja dudas, además de poseer un estilo de combate muy parecido y que hace recordar mucho a los hijos de Daishinkan podría dar una gran idea sobre su verdadero origen. Sin embargo, la idea de que Merus sea un ángel sería algo que no podría ser tan acertada, pues si es eso, Merus tendría que encontrarse en su universo al servicio de su dios destructor, como todo un ángel debería ser. Si bien esto podría cumplirse en el próximo capítulo del manga, la idea de que Merus podría ser algo más que un ángel sería muy interesante, pues nada impide al maestro Toriyama a ser a Merus algún kaiosino aprendiz de estos, pues su apariencia sería también sería algo a tener en cuenta. Su poder físico no es tan elevado como lo menciona él mismo, sin embargo, nada impediría a un kaios poder aprender a despertar el Ultra Instinto, igual que cualquier ángel, dios destructor, e inclusive cualquier mortal con el debido entrenamiento y disciplina. Y es que tal y como Goku despertó el Ultra Instinto, otro mortal ya sea del universo 7 como de otro universo, también podría manifestar el aura y las habilidades de los ángeles. Un ángel, un dios, o un simple mortal del universo 7, o de algún otro universo que logró aprender las bases para el dominio de la doctrina egoísta. Algo que no podremos saber con exactitud hasta que el mismo Merus desvele más sobre sí mismo, pues el no poder revelar nada sobre él deja mucho que pensar sobre su origen y sus verdaderas intenciones con Goku, con Moro y con la patrulla galáctica. Dudas que podremos resolver solo hasta que el mismo Akira Toriyama decida darnos a conocer. Hasta ahora, solo podemos esperar más información sobre el siguiente manga de Dragon Ball Super para el próximo mes de octubre, una espera larga pero que valdrá completamente la pena. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que realmente Merus es un ángel de algún otro universo, o simplemente es algo muy alejado a las divinidades de Dragon Ball? ¿Quién sabe tal vez sea el verdadero padre de Seno Sama? Comenta tu opinión que yo con gusto lo leeré. Recuerda que puedes dejar tu ultra like si te gustó el video, y suscríbete para seguir enterado de todo sobre el mundo de Dragon Ball. Nos escuchamos en otro video, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!